Muy bien, para repasarla a la gente, la jugada se da con Carneiro picando por el sector derecho con Lucas Correa yéndolo a buscar, que es el lateral izquierdo del conjunto Arachana van los dos tomándose arriba, cae Carneiro desde el piso, trata de impactar a la pelota y ahí es donde nosotros, como no vemos protestas de Carneiro, decimos no pasó absolutamente nada en la reiteración está clara la falta de Lucas Correa impacta sobre abajo, sobre el pie izquierdo de Gonzalo Carneiro termina desestabilizándolo, el árbitro lo fue a revisar a instancia de Antonio García y termina pitando la pena máxima bien cobrado el penal en favor del conjunto Nere Azul y la gran oportunidad que tiene ahora Alan Medina de poner en ventaja al conjunto Nere Azul Le va a pegar entonces Alan Medina, allá va el árbitro y le dice a Lucero Álvarez que un pie tiene que estar sobre la línea de gol, por lo menos le va a pegar Medina, se encuentra con este penal del conjunto de Liverpool reiteramos, bien pitado por Tejera le va a entrar el número 10, 45 minutos clavado de la primera parte ahí va el puntero de la apertura va Medina, le va a pegar a Alan Medina, pierna derecha ahí va Medina, ¡gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Alan Medina abrió el pie derecho y la clavó abajo contra el palo derecho entonces, Liverpool gana, quiere Luilla, 45 minutos de la primera parte Liverpool 1, cerro largo 0 bien rematado por parte de Alan Medina que cambió penal por gol abrió el pie derecho, la puso abajo contra el parante diestro de Lucero Álvarez que fue hacia el otro extremo para ponerse Liverpool en ventaja había tomado la rienda del partido, había llegado en un par de oportunidades lo remató bien Medina, ¡gol impactante! porque se da en el minuto 45 y monedas un gol desde lo psicológico muy bueno para el puntero un gol desde lo psicológico muy mal para el que lo recibe es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay ¡Respira Cristal! estás escuchando Superfútbol 1470M Radio Cristal del Uruguay ¡Respira Fútbol! ¡Respira Cristal! relata Marcelo Pimienta comenta Claudio Peiga se viene Furioso Cerro Largo entonces en busca del empate la tiene Enrique Enrique que la juega atrás para la ubicación de Lucas Correa ahí viene saliendo Correa dejándola atrás 29 Liverpool Nacional Deportivo y Peñarol 25 Wander 21 Danubio 21 a esta hora de la tarde 4 más la bola viene para la ubicación de Figueredo Figueredo que la viene dejando a la izquierda para Cayetano Cayetano que la mueve para Alan Medina arranca contra la punta izquierda el número 10 tiro centro al punto penal cruza de costa a costa ahí le queda para Pereira al medio ahí está nadie marca ¿eh? Figueredo Carneiro está ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! terrible pasividad de la saga de Cerro Largo y Carneiro finalmente la impulsa cortita contra el palo derecho explotan los 7 micros de hinchas negras y azules que llegaron a Luilla Liverpool los mira todos desde arriba por una fecha más Carneiro 17 minutos de la segunda parte Liverpool 2 Cerro Largo 0 Notable jugada de Liverpool le dijimos que estaba más cerca del segundo que empataron el equipo de Cerro Largo el pase atrás primero de Alan Medina impulsándola para Federico Pereira Pereira recogió jugó para Figueredo que no lo pudo dar bien de pierna zurda el Espíritu le derivó a Gonzalo Carneiro que levantó la pelota y de pierna izquierda remató por encima la salida de Lucero Álvarez para poner el 2 a 0 empieza a liquidarlo Leire Azul empieza a ser puntero y empieza a soñar con el apertura Es otro colazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando la 14.70 Radio Cristal del Uruguay Superfútbol por Cristal con el relato picante de Marcelo Pimienta los comentarios de Claudio Veiga Ahí le va a pegar finalmente Ergasento tirando Ergas pegó en el palo pegó en el palo terrible remate ahora le queda para Lima remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Ergas! ¡Gol! ¡Golazo de Cerro Largo Robert Ergas ¡Sí! Se llenó el pie surdo de gol a los 41 minutos y medio marca el descuento como quien no quiere la cosa mira como se pone el partido aquí en el Uruguay Cerro Largo 1 Liverpool 2 Señores un remate tiro libre que dio la base del cario rebotó vino hacia atrás la tomó Robert Ergas como venía le pegó abajo contra el parante derecho de Lentirelli nada para hacer para el guardameta de Liverpool y a falta de 3 minutos y medio Cerro Largo se mete en partido cuando nadie esperaba un gol de Cerro Largo de pelota detenida el Arachan descuenta se pone dramático el final del Melo es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal el Arachan Triath el D el el el